¿Qué sé yo? Una parte de la pesadilla terminó porque ya sabés dónde está, pero desgraciadamente apareció del peor modo. Así que bueno, te mando un abrazo y quiero saber cómo pasaste esta primera noche ya sabiendo qué es lo que pasó con Jennifer. ¿Qué tal Chiche? Buen día. Sí, hoy me levanté con todas las pocas energías que tengo de poder ir a la Fiscalía para poder saber más referente a este hallazgo de este cuerpo que está enterrado como NN, en la cual la Fiscalía me informa que es mi hija. Y todo indica que sí, que es tu hija porque hay el reconocimiento, digo, independientemente de las sandalias y aparentemente, bueno, hay una huella digital que es la que señala que sí es tu hija. O sea que de algún modo esa parte terminó. Ahora lo que hay que saber es de qué murió y cómo murió, ¿no? Sí, por eso hoy día me va a avisar la Fiscal, la doctora Karpovis, de toda la data, todo lo que aconteció, todo lo que le sucedió a mi hija en el día de su muerte, a qué hora fue. Viste, todo ese informe que tengo que saber y... Sí, ahora tenés que tener la misma fortaleza con la que la buscaste durante tres meses. Vas a tener que ponerla ahora para saber cómo la mataron, si es que la mataron, digo, me parece que lo importante es eso. Porque la verdad que han tenido una fortaleza vos, tu hija y el papá de Jennifer de avanzar en la búsqueda y creo que finalmente lograron por el empeño de ustedes. La verdad que estaban siempre presentes con la foto, pero digo, ahora vas a tener que poner toda esa energía en saber cómo fue. Sí, sí, Chiche, toda esa energía que tengo para poder saber realmente qué sucedió con mi hija, qué le pasó para pedir justicia y que este hombre que está preso pague por el delito que hizo, que le hizo a Jennifer. Lourdes, vos no tenés duda de que Carlos Smith es el responsable de la muerte de Jennifer. Ahora que apareció, después de tanto tiempo, tenés alguna sospecha que puede haber sido otra cosa. No, sospecha de otra persona no tengo. Él es el responsable de haberlo sacado a mi hija de... ... Encontró con Carlos Smith después de la desaparición de... Perdón, Lourdes, bueno, me confundo, Jennifer, Pamela, son las chicas. Lourdes, vos fuiste la única que tuvo un encuentro con Smith, ¿sí? En la comisaría. Y vos tenés además esta intuición de mamá que debe ayudar. ¿Vos creés que en el momento que lo increpaste, cuando le dijiste, usted sabe dónde está mi hija, vos creés que realmente él es el responsable de esa muerte y que él lo sabe y lo sabía? Sí. Cuando yo lo tuve frente a mí en la comisaría, sentí claramente que era un hombre fingido porque me dice, yo no sé nada, la estoy buscando en los hospitales. Y le digo mentira, le digo, tú sabes dónde está mi hija, a ti te hago responsable de la desaparición de Jennifer. Le dije, más te vale que hables porque te voy a meter preso, le dije, hasta que ella aparezca. Y él se negaba y se negaba que no sabía nada de Jennifer. Inclusive me repetía de que le había dejado en la estación de Boulogne, que le había comprado un cuarto de helado y que la vio subirse al tren. Y cosas que eran mentiras, todos los informes, las investigaciones. Porque nada de eso pasó, ya que evidentemente él inventó una historia. Inventó una historia, sí. Eso es lo que se corroboró por las investigaciones, se vieron las cámaras, la sube, nunca la usó. Lourdes, ¿sabés si la policía tiene algún tipo de pruebas contundentes contra Smith? Algún mail, algo que la hayan encontrado en su computadora, porque también la encontraron en huellas en el auto. Además de esto, ¿la han encontrado otra cosa que lo vincule al crimen de Jennifer? Esto se está investigando más, la fiscal justo en esta semana que hubo el rastriaje, le habían llegado más información sobre todas las computadoras que se allanaron en la casa de este hombre. Y esa información, yo lo iba a saber, pero como se estaba rastreando, se ocupó más tiempo. Todo eso lleva mucho tiempo siempre. Lo que pasa es que hay, viste, tanto problema con esos tiempos. Y fíjate el tema de que estaba enterrada en un lugar y la buscaban por otro. Así que, este, Lourdes, mirá. Pasaron dos meses y medio. Sí, pasaron dos meses y medio. Es lo que me desespera. Y te lo van a tener que explicar, Lourdes, te lo van a tener que explicar. Vos tenés que preguntar qué es lo que pasó, qué falló, para que no vuelva a ocurrir. Ya ocurrió con Jennifer. Ya está, ya pasó, pero para que no vuelva a ocurrir. Y que lo más elemental que es, si una persona desaparece y aparece un cuerpo compatible con eso, se junten para ver si es o no. Pero bueno, eso que parece tan simple debe ser muy complicado, evidentemente. Lourdes. Sí, te escucho con atención. Yo soy testigo de que la Fiscalía UFI 21 mandó los oficios a todos los hospitales, morgue, comisaría, dependencia, inclusive se dio una alerta amarilla por Interpol, se dieron a todas las instituciones para que encuentren a Jennifer. Y esto pasa. Dejaron pasar el tiempo y ella no aparecía. Inclusive se hizo rastriaje desde el día lunes hasta el día de ayer y va a haber un rastriaje, pero se suspende por este hallazgo. Pero van a tener que explicar. Una negligencia grande. Seguramente, digo, debe haber alguna explicación que no te va a alcanzar, pero es lo que hay. Así que bueno, vas a tener... Una negligencia total. Una negligencia total. Lourdes, ¿ustedes tienen algún abogado, alguien que las esté ayudando o asesorando? Sí. Ahora el abogado nos encontramos en la Fiscalía y no voy a subir sin el abogado. Tiene que acompañarme para ver todo este asunto. Porque esto no se va a quedar así. Estoy indignada prácticamente porque sabiendo la Fiscalía de Morón o las instituciones de Morón, de Merlo, que la estábamos buscando, no dio ese reporte. No cotizó las informaciones. Es un descuido muy grande, muy grande, un descuido muy grande. Yo creo que la encontraron además por la fortaleza y por la búsqueda de encansarles que tuvieron vos y Pamela, que no bajaron los brazos, que fueron a todos los programas, que estuvieron ahí. Creo que eso también ayudó a que por fin la encuentren. Porque si no, la verdad, no sé si lo hubiesen encontrado, si ustedes dos no hubiesen puesto todo lo que pusieron para encontrarla, ¿no? Gustavo, vos querías hacer una pregunta a Lourdes. Eso es verdad. Sí, no, marcar que Lourdes, espero que no se haya borrado ninguna prueba.